Tengo mi casa en los montes lo mismo que el cardenal Le canto siempre a mi gente las cosas de mi lugar A mí me enseñó la vida a ser humilde y muy capaz Que si yo era un buen caballo meterme al monte a cambiar Me gusta tener lo mío luchando y lo conseguí Mis campos, mis animales donde vivo muy feliz Tengo una alforja de copla que se está por rebalsar Voy a soltarla de una para poderla cantar Así es mi vida señor en el campo Si haces cosas de campo con ansias hay que tener Ser despierto y advertido corajudo a correr Bajo el monte correr Un cielo lleno de estrellas que las puedas contemplar Una vista al infinito donde quisiera llegar Así es mi vida sencilla no soy más que otro señor Con lo poco me conformo bien criollo así yo soy Tengo una alforja de copla que se está por rebalsar Voy a soltarla de una para poderlas cantar Yle a ser de una para poderlas para ser humilde Gracias desde el primerнем Hay un corazón Y además le puso Yle a ser azul Y supuesto Yle a ser azul Yle a ser azul